¿Qué tal? Aquí la doctora Yuli. Hoy vamos a aclarar muchas dudas que nos mandan por vía de las redes sociales. ¿Es mito o realidad que el vinagre blanco ayuda a cerrar lesiones en la matriz? Totalmente falso. Está contraindicado a aplicar cualquier tipo de cosa dentro de la vagina. Sobre todo el vinagre blanco porque es muy agresivo. ¿Mito o realidad que los tapones pueden perderse en la vagina? Totalmente falso. La vagina es un espacio virtual. Si en ocasiones el hilo del tampón se puede introducir dentro de la vagina. Lo más fácil es colocarte en una posición hacia adelante y buscar los hilos hacia el pubis. ¿Es mito o realidad que si tengo herpes no puedo tener un bebé? Efectivamente es totalmente cierto. Si tú tienes lesiones vaginales en el momento en el que vas a dar a luz, el bebé puede tener lesiones importantes debido a este virus. ¿Mito o realidad que el vello púbico protege contra enfermedades de transmisión sexual? Totalmente falso. El vello tiene como finalidad protegernos contra las relaciones sexuales. Sirve de amortiguamiento, no para evitar infecciones de transmisión sexual. Y por último, es mito o realidad que el dispositivo puede causar esterilidad totalmente falso. El dispositivo es un anticonceptivo muy seguro que lo puedes usar siempre y cuando esté indicado en tu caso y lo puedas revisar cada año hasta que te dure 5 años. Nos vemos a la próxima. Gracias. Un besito. Aquí la doctora Yuli. Sale el sol. Lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.